Porque te fuiste sabiendo que te amaba Regresa pues mi pobre corazón Tú sabes que sin ti me hundo entre la nada Pues no resisto la desolación Tú sabes que sin ti me hundo entre la nada Pues no resisto la desolación Abre tus alas y juega con el viento Pon rumbo fijo hacia el azul del cielo Abre tus alas y juega con el viento Pon rumbo fijo hacia el azul del cielo No me abandones pues mi desconsuelo Es un eterno sufrir por mi tormento No me abandones pues mi desconsuelo Es un eterno sufrir por mi tormento No habrá otra vida que amar y ser amado Sumergido en las aguas de tus sueños No habrá otra vida que amar y ser amado Sumergido en las aguas de tus sueños Y sin pensar que el tiempo va muriendo Y sin pensar que el tiempo va muriendo Borrando todo hasta el amor sagrado Envolveré mi pensamiento en un pañuelo Y lo echaré a rodar por la corriente Envolveré mi pensamiento en un pañuelo Y lo echaré a rodar por la corriente Para que el río lo enrede en tu cabello Y puedas tú besarlo tiernamente Para que el río lo enrede en tu cabello Y puedas tú besarlo tiernamente No habrá otra vida que amar y ser amado